Lo han hecho y lo hacéis con la exclusión, con el odio y con la violencia. Como vosotros y vuestro gobierno protagonizáis a la vez la violencia y a la vez el victimismo. Iglesias, que nos ves desde tu dacha en Galapagar. Esto es un escrache y no lo que te pasa a ti. Esto es violencia y no lo que tú padeces. Marlaska debe ir a prisión. No exigimos su dimisión. Marlaska debe pagar.